Gente adulta, en la gente mayor, les voy a cantar otro tema romántico, otro tema bonito que se llama Quizás sí, quizás no, escúchenlo, está bonito, vámonos Esta canción la quiero dedicar para un amor que quise mucho pero me pago mal, me traicioné Cariñón, para ti, mi amor ausente Mi vida va a estar y se irá de mi lado Yo la vi, como yo hay, y comprendí, me la había perdido Todos me gritaban que lo amaban, como hace mucho tiempo lo hacía conmigo Me mira hoy con pena, por lo que sabe, que el amor locamente como ayer Me encuentro aquella lucha en su cuarto, el grito acariciándole la cara Cuando fuéramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, hasta así, quizás no, si no lloras Te escribiré, hasta así, quizás no, si no escribes Miénteme, no importa creer lo que digas Olvidaré, te he visto con él, si lo juras No me siento llorando, no morir Como un bendigo fin, por tu parir No tengo dignidad, no tengo orgullo Porque te amo mucho más justo Y es cierto, que las traiciones duelen Pero sabes una cosa Que el corazón también se fortalece Y no te preocupes por mí Porque ya me he olvidado de ti Los ojos me gritan, que el mamá Como hace mucho tiempo lo hacía conmigo Me mira hoy con pena, por lo que sabe, que el amor locamente como ayer Me encuentro aquella lucha en su cuarto, el grito acariciándole la cara Cuando fuéramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás no, si no lloras Te escribiré, quizás no, si no escribes Miénteme, no importa creer lo que digas Olvidaré, te he visto con él, si lo juras No me estoy llorando como ayer Como un mendigo quinto de un parir No tengo dignidad, no tengo orgullo Porque te amo mucho más justo Y cuando las heridas del corazón cicatrizan Hacen cuenta que uno nace de nuevo ¿Verdad que sí? Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí Quizás no, de los románticos de Rumpecorazones Si yo les dijera por qué Rumpecorazones No, 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 no saldría a la mente este disco Qué buena banda, ay chumón, qué fuerte Dijeron viejito Chalup Adiós Chalupa, qué buena banda Bueno, pues ya casi, 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 casi Estamos en la recta final de este bonito baile Agradecer a toda la gente que nos acompañó Amigos por allá de Naranjo Amigos de Tantima que se dejaron venir a este bonito baile Para mi novio Panchito, para Ramoncito, para Julio Para mis amigos de Chontla Amigos de Cano Chontla Amigos por allá de Tempual Amigos de Cerra Azul Qué buena onda la gran inauguración de este bonito salón Que le cae poquito, pero bueno Aquí estamos, aquí estamos bien contentos, bien felices De estarlo inaugurando Vamos a dar saludos por ahí, ¿para quién? Bueno, yo quiero agradecer a toda la región Que está aquí presente en este salón En esta gran inauguración de este salón de eventos Claro que sí, Mediterráneo Para toda la gente que viene, asiste Y domingo tras domingo, compadre Claro Domingo tras domingo va a haber bailes Para que vengan a divertirse aquí Con los diferentes grupos de la región Locales, nacionales, internacionales Así que aquí los esperamos En el Mediterráneo Claro que sí, esta noche pues nos acompañó por ahí La compañía izquierda, ACM Records También el grupo principal de esta compañía Como es Selva Negra Y también el Zorro de los Segrados Qué buena onda Qué buena onda por ahí para Antonio Monreal Saluditos Y vámonos con otra canción ¿Qué sigue, compadre? Vamos a mirar otro tema Otro tema Este es un bolerito también viejito Pero bien bonito Un bolerito que lo tocaba por ahí Al grupo Miramar hace muchos años Yo todavía no nacía Pero ya no lo sabía Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video